Hola queridos amigos, nosotros somos Jóvenes Sensaciones Teclados Te esperamos el próximo viernes en Fantasías TV Para que vengas y disfrutes de la música en vivo Porque ya que estaremos festejando el día de la patrona del músico Santa Cecilia Para ti, te esperamos, no te lo pierdas Van a haber varios grupos, varias sorpresas Y también tenemos al Payaso Farid Así es que no te lo pierdas, próximo viernes Aquí en Fantasías TV De bailar con el güerito guapito